Pero cuando el venga les dará el poder de hablar sobre mi en Jerusalén Dará un testimonio en toda región y la tierra entera tendrá mi bendición Y la tierra entera tendrá mi bendición Hablaron en otras lenguas, fue de gran bendición Se dejaron llenar el Espíritu de Dios Y el fuego llenó todo su interior Y el Espíritu sopló una nueva creación El fuego llenó todo su interior Y el Espíritu sopló una nueva creación Ven, Santo Espíritu, llena ya mi ser Dame ya tus dones, hazme un nuevo ser Ven, Santo Espíritu, llena ya mi ser Dame ya tus dones, hazme un nuevo ser Que llegue hoy tu gracia Con poder, con poder, con poder Derrama ya tus dones En mi ser, en mi ser Que llegue hoy tu gracia Con poder, con poder Derrama ya tus dones En mi ser, en mi ser ¡Ay papá! ¡Ja, ja, 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 ja! Cuando llegó la fiesta de Pentecostés Todos los creyentes estaban reunidos Y luego de repente allá en Jerusalén Todos fueron llenados con la fuerza de su ser Todos fueron llenados con la fuerza de su ser Hablaron en otra lengua Y fue de gran bendición Se dejaron llenar El Espíritu de Dios Y el fuego llenó todo su interior Y el Espíritu sopló una nueva creación El fuego llenó todo su interior El Espíritu sopló una nueva creación En Santo Espíritu llena ya mi ser En Santo Espíritu de Dios Que mi vida transformó Que mi vida transformó En Santo Espíritu de Dios En Santo Espíritu de Dios Que mi vida transformó En Santo Espíritu de Dios Hablaron en otra lengua Y fue de gran bendición Se dejaron llenar Se dejaron llenar En Santo Espíritu de Dios Y el fuego llenó todo su interior Y el Espíritu sopló una nueva creación En Santo Espíritu de Dios En Santo Espíritu de Dios Que mi vida transformó En Santo Espíritu de Dios En Santo Espíritu de Dios Que mi vida transformó Oye Padre Camilo Díselo Estamos gozando Claro mi hermano Gózatelo Porque estamos de fiesta en el Espíritu Así es A la mano A la mano A la mano ¡Eh! 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 Bueno, más rápido Cante después Ah, verdad Que va a cantar ¿Qué decía esto?